Seis de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes una cordial bienvenida. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes ocurridas en Montería y el Departamento de Córdoba en las últimas horas. Ya se parte la semana en 12 miércoles, 8 de noviembre de 2017. Máster Central en Montería, Radio 38, Grado Robinson Ramos. Saludo cordial a los amigos que se están conectando a esta hora a través de la aplicación móvil Periscope. Los que están a través de Facebook y en los portales rionoticias.co Montería, Radio 38, Grado, punto com y a través de nuestra cuenta personal GS Noticias. Aquí en la presentación y dirección, quien les habla, Gustavo Santiago, bienvenidos. Aquí están las noticias. GS Noticias, actualidad informativa con Gustavo Santiago. Es importante de las últimas horas por considerarse un peligro para la sociedad. Un juez negó la casa por cárcel al vicepresidente del Consejo de Lorica, detenido e investigado por presuntos nexos con grupos armados ilegales. El vicepresidente del Consejo del Municipio de Lorica, Neón Ramírez Martínez, solicitó su puesta en libertad al negar vínculos con agrupaciones al margen de la ley. Pero un juez de la República en Montería cotejó y avaló cuatro testimonios que comprometerían al dirigente político y lo ordenó enviar a la cárcel para servidores públicos en el municipio de Corozal, departamento de Sucre. Después de cotejar y darle veracidad al testimonio de cuatro personas, el juez consideró al concejal del Bajo Sinú como un peligro para la sociedad por ser un presunto financiador del grupo armado ilegal Clan del Golfo, con asiento en el Bajo Sinú. Neón Ramírez fue imputado de los delitos de concierto para delinquir. El patrocinio del grupo armado ilegal, y aunque no aceptó los cargos, fue enviado a prisión. Sobre el concejal se había librado orden de captura, pero en un envolvente operativo de las autoridades se fugó y luego se presentó en la fiscalía de Cincelejo. Por ese mismo caso, hay por lo menos diez personas adicionalmente detenidas en Córdoba. Otros de esos mismos procedimientos se realizaron en la zona de Luraba, que también permanecen varias personas tras las rejas. Noticia de importancia de las últimas horas. Tiene que ver precisamente con la decisión y el operativo que adelantó la propia Fiscalía General de la Nación contra predios del exgobernador del Departamento de Córdoba, Alejandro León Muscus. Para la fiscalía, el procedimiento hace parte de la ocupación con fines de extinción de dominio de cuatro fincas ubicadas en el municipio de Sagún, de propiedad del exmandatario del Departamento de Córdoba, Alejandro León, residenciado en Miami, Estados Unidos, y quien es investigado por varios casos de corrupción en el Departamento de Córdoba. Las fincas ocupadas al exgobernador están valoradas en 4.100 millones de pesos, informó la fiscalía. Fiscalía, los predios ocupados estaban a nombre de posibles testaferros que serán investigados por la Dirección Especializada de Lavado de Activos. Eso ha mencionado precisamente la Fiscalía General de la Nación en su reporte a los medios de comunicación. Cuatro fincas, la primera de ellas se denomina Holanda, con una extensión de 60 hectáreas, por la cual se habrían pagado 600 millones de pesos. Por las fincas de Lirio y El Paraíso, fincas con extensiones de 57 y 85 hectáreas respectivamente, se habría pagado la suma de 2.700 millones de pesos. Por último, la última finca se denomina El Papayo, con una extensión de 323 hectáreas, por la cual se habrían pagado 800 millones de pesos. Según los testimonios que obran dentro del proceso, personas allegadas al exgobernador habrían negociado estos inmuebles por conducto de intermediarios. Las pruebas recaudadas dentro de este proceso serán compulsadas a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos para que se investigue las personas involucradas en estos hechos y transacciones como posibles responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito, testaferrato y lavado de activos. La formación de la Fiscalía ahora abre nuevos procesos contra personas que habrían servido de testaferros, según las palabras utilizadas por la Fiscalía, para que Alejandro León Muscus, el gobernador del Departamento de Córdoba, tuviese una serie de propiedades con las que se pretendía evadir a la justicia. Aclara la Fiscalía que esos predios no hacen parte del proceso de reparación al que se comprometió el propio Alejandro León Muscus en desarrollo de la negociación que establece con la misma Fiscalía General de la Nación. Cambiamos de frente informativo. La multiplicación de peces en aguas del río Sinú se extendería hasta el mes de enero de 2018. Eso lo dijo el ingeniero pesquero e investigador de la Universidad de Córdoba, Víctor Atencia, al revelar que especialmente el bocachico en aguas del Sinú y en los espejos de amortiguamiento, como la Ciénaga Grande de Lorica, la misma de Movil, sus alrededores, se extenderá hasta el periodo de verano, es decir, hasta finales de diciembre de 2017, como también podría extenderse hasta el mes de diciembre del año 2018. El propio investigador de la Universidad del Departamento de Córdoba ha comentado. Yo creo que para fortuna de todos ha habido un año con una subienda importante. Yo creo que esto se va a extender hasta inicios del periodo seco, que es finales de diciembre, comienzos de enero. Hay que ser responsable, hay que hacer un uso prudente del recurso. De la manera como se pesque hoy, de esa misma manera tendremos para mañana. Si guardamos para hoy, recogemos mañana. Entonces hay que respetar tallas mínimas de pesca y hay que respetar los usos apropiados de las artes de pesca. La suba de pescado es el resultado de un conjunto de factores como la dinámica poblacional apropiada, los resultados de programas de repoblamiento y las reglas de operación que exige a la empresa URRA acompañar el proceso reproductivo de los peces. Agregó, todo será posible extender la suba de pescado en agua del Sinú y sus espejos de amortiguamiento o los espejos de agua en esta zona del departamento de Córdoba de acuerdo al comportamiento de los pescadores que están advertidos de las tallas mínimas de los peces y los procedimientos para la faena de extracción de las mismas especies. A propósito de especies cícticas, en la próxima década la producción y consumo de peces aumentaría en un 11% en Latinoamérica. Con la presencia de 350 empresarios, productores, comercializadores, egresados y expertos del sector acuícola, en el Auditorio Cultural de la Universidad del Departamento de Córdoba se adelantó un seminario internacional de acuicultura. Allí precisamente el experto brasilero Leonardo Sericato aseguró que en la próxima década la producción y consumo de pescado en Latinoamérica tiende a un aumento proyectado entre el 9 y el 11%, dice el extranjero en desarrollo de este certamen. El crecimiento dentro de toda la producción animal es la actividad de crecimiento más grande. En la última década tuvimos un crecimiento de aproximadamente 10% a nivel mundial de producción y consumo de pescado, de proteína blanca. Para la TAM se espera que hasta el año de 2027 el crecimiento continúe a una tasa de 9 a 11% al año. Para la TAM se estima que la producción de acuacultura sea de aproximadamente 2 millones de metros de toneladas de producción de tilapia para el año de 2027. El crecimiento es muy grande, estamos dentro de la actividad correcta, con la especie correcta, en el momento correcto. Sericato es médico veterinario, actualmente se desempeña como director asistente de acuicultura Central América y Caribe, y en su intervención destacó la importancia de las alianzas entre el sector productivo y las universidades, a las cuales calificó como verdadero centro de desarrollo tecnológico que puedan brindar productores la mejor tecnología, la innovación y aportando al desarrollo. Indicó que el crecimiento de la especie híptica en Latinoamérica es similar al que se registró en los últimos años a nivel mundial, ubicando a la acuicultura como el renglón de la producción animal de mayor crecimiento en Latinoamérica y en el globo terráqueo. Interesante, por eso la importancia de cuidar nuestras especies hípticas. Cambiamos de frente informativo y aquí nos vamos a detener un tanto para hacer, no un análisis, sino para revelar lo que efectivamente se tiene para trabajar. En la discusión del proyecto de presupuesto del Consejo de la Capital del Departamento de Córdoba y que tiene que pasar obviamente por la corporación para darle efectiva facultad de responsabilidad y utilización de los recursos para el año 2018 al municipio de Montería, se empezaron a desnudar algunas realidades especialmente con el sector salud. Lo que le quedan son 1.700 millones de pesos para funcionar en control y prevención. Son situaciones irrisorias. Eso ha dicho Ernesto Calis, ponente del proyecto de presupuesto ante la comisión que precisamente analiza en el Consejo de la Ciudad de Montería este tipo de proyecto. Desde la comisión de presupuesto se advirtió que la situación es tan delicada que la mayoría del billete se los están llevando. Las EPS a través del denominado régimen subsidiado, población amparada o asegurada, pero no hay en estos momentos una verdadera responsabilidad de las empresas promotoras de salud en la prestación de un buen servicio. Y lo que están obligando es a la presentación de tutelas contra la misma Secretaría de Salud Municipal que nada tiene que ver en el baile. Son giros directos que llegan de la nación a las empresas prestadoras de servicios de salud que no tienen tránsito por el municipio y que tampoco tienen el ejercicio de control porque lo tienen, tanto el departamento como el Ministerio de la Salud ni la superintendencia ha podido con ellos. Ernesto Calis, concejal de la Ciudad de Montería. De 264 mil millones de pesos que aparecen en el papel, 258 mil se vayan para las EPS sin que la Administración Municipal tenga ninguna herramienta, ninguna forma de hacer cumplir a las EPS sobre la norma, como les dije. Y quedan entonces 4 mil millones, de los cuales 2 mil 500 van para la promoción en la salud que son contratados a través del CAMP y únicamente 1.700 para las acciones de vigilancia en salud que realiza la Secretaría de Salud Municipal. Los castellanos, para el próximo año está un presupuesto para el sector salud en el municipio de Montería de 264 mil millones de pesos. Eso advierte el proyecto de presupuesto. Pero en realidad, en temas tangibles, de esos 264, 258 mil se van para pagarle a las empresas promotoras de salud. Giros directos de la Nación los apropian dentro del proyecto de presupuesto. Eso está en el papel. Eso no ingresa al municipio. Y de allí hace un giro directo el gobierno, 258 mil a las empresas promotoras de salud por la población asegurada, régimen subsidiado. Pero las empresas promotoras de salud, las EPS, no cumplen con la prestación efectiva de los servicios y que originan que la gente se desborde, obviamente exigiendo derechos a la salud y todo tipo de amparo a que existan derechos de petición, tutelas, todo tipo de trámites ante la justicia en contra de la Secretaría de Salud Municipal, en contra del municipio que no tiene velas en el entierro, ni maneja el billete, ni gira el billete, ni tiene control, pero recibe todas las demandas. Una situación bastante delicada, pero vamos mucho más allá de lo que queda. Dos mil cuatrocientos millones de pesos para promoción de la salud. Eso los contrata la S. Vida Sinú. Y le queda a la Secretaría de Salud Municipal mil setecientos millones para acciones de vigilancia y control en la ciudad con cerca de quinientos mil habitantes. Es una situación irrisoria. Así también se refiere la otra ponente del proyecto de presupuesto, Liliana Yunes. Sí, o sea, es que prácticamente el presupuesto del municipio viene del sistema general de participación. Todo viene girado del gobierno nacional. Lo preocupante es que casi el gran porcentaje de ese presupuesto se lo lleva al aseguramiento, o sea, al régimen subsidiado, reflejado solamente numéricamente dentro del presupuesto, porque ni siquiera los recursos los manejamos nosotros. Ellos nos van haciendo los desembolsos a las diferentes EPS de acuerdo a la prestación que ellos hacen y de acuerdo a la capitación que ellos hacen de los usuarios. Entonces, es una representación numérica en sí lo que nos queda a nosotros como... Y el punto cuatro de eso hay que girárselo a la Supersalud. O sea, que lo que le queda en sí a la Secretaría de Salud para funcionar en sí son mil setecientos millones de pesos, porque de los cinco mil que quedan, dos mil y pico van para el campo del amparo, para todos los programas de promoción. Entonces, lo que le queda para funcionar en sí a la Secretaría son mil setecientos millones, donde tenemos una población de casi quinientos mil afiliados, del sesenta, setenta por ciento. ...cientos millones de pesos el municipio de Montería. Tienen que atender población vulnerable, madre gestante, los programas de prevención, promoción en salud. Eso no alcanza, compadre. Entonces, allí entonces ustedes empiecen a observar que los resultados no pueden ser satisfactorios en una ciudad o en una región donde nuestro comportamiento epidemiológico es distinto por ser caribe, por estar en una zona de húmeda tropical, etcétera, etcétera. Del gobierno nacional vienen unos lineamientos y unas estrategias desde el punto de vista de salud. Se diseñan en la capital de la república, pero a veces desconocen la situación epidemiológica del departamento y en este caso del municipio. Varios de esos lineamientos establecidos por el Ministerio de la Salud y definidos con rubros que giran a través del sistema general de participaciones no corresponden a esa realidad epidemiológica del municipio y se pierde el ejercicio objetivo de inversión, prevención y control en el programa de salud pública. Y allí viene el cipote interrogante. El municipio sí está obligado a este tipo de situaciones. La gran pregunta es cómo hacen para atender planes de vacunación, atención de madres gestantes, muertes perinatales y toda esa gran gama que es la responsabilidad que sí tiene la Secretaría de Salud Municipal, el ente municipal, la entidad territorial para con el municipio de Montería con una población cercana a 500.000 personas en la zona urbana y rural. Ahora entenderán por qué hay muchas deficiencias. No hay capacidad económica muy a pesar de los esfuerzos que se hacen desde el ente municipal para tratar de mantener por lo menos una prestación de los servicios de salud. El problema es que muchas de las personas atendidas a través del régimen subsidiado en salud no están recibiendo una buena atención. Pero las EPS sí reciben el pago efectivo y con giros directos de parte del gobierno nacional. Situación bastante complicada. Y a propósito del Consejo de la Ciudad de Montería, ya fue aprobado el proyecto mediante el cual el gobierno municipal tiene la facultad para conveniar con la Financiera de Desarrollo Territorial FinDETER y establecer los pasos finales para la formulación del plan de ordenamiento territorial del municipio de Montería. Ese nuevo plan que se exige para el caso de la capital del departamento de Córdoba. Antes del 11 de noviembre, en unos pocos días, Montería tiene que firmar ese convenio con FinDETER para finalizar la formulación del POT. Ha dicho el presidente del Consejo, a Mauri Contreras Subarnes, al término de la sesión plenaria y luego pasar a sanción del Ejecutivo, el proyecto de acuerdo que llevaba mensaje de urgencia. Aprobó el proyecto 064 del 2017, que es una autorización que se le da al señor alcalde para comprometer una vigencia futura del 2018, sobre todo de recursos del sistema general de participación de propósito, para de allí poder utilizar unos pequeños recursos para cofinanciar el estudio que se le viene dando de trámite al plan de ordenamiento territorial. Es decir, lo que se busca con esto es presentar un buen plan de ordenamiento territorial. El presidente del Consejo, a Mauri Contreras Subarnes, la plenaria del Consejo le solicitó a Planeación Municipal y al Ejecutivo en Pleno que la presentación del nuevo POT ojalá se haga en sesiones ordinarias, es decir, donde tengan un periodo de por lo menos 60 días para estudiar, socializar, debatir. Esta es la carta de navegación del municipio de Montería y que no se los presenten en 8 o 15 días en sesiones extras para que lo aprueben a pupitrazos porque se pueden generar falencias que después están sudando. Acuérdense del actual POT, nada más oficialmente tiene una sola modificación, pero vaya a ver usted lo que hicieron en Planeación Municipal y allí están las investigaciones que son las que deberán arrojar resultados y hubo irregularidades o no advertidos de importantes denuncias que se han hecho de diferentes sectores de la sociedad en Montería. 6 de la mañana, 19 minutos, nos trasladamos informativamente al municipio de San Antero. Profesor Jorge Luis Pinto, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo, a todos los clientes de Montería Radio. Llovió en la madrugada de ese día miércoles, en miércoles. Gustavo, gran preocupación tienen algunos habitantes del municipio de San Antero debido a que habrán viernes, sábado, domingo, fiestas de picó en el municipio y se preguntan muchos si tendrán los organizadores de este evento que lógicamente cuentan con el auspicio y el permiso de la alcaldía municipal. Tendrán la logística para cuidar este evento debido a que, según el nuevo código de policía, la policía no tiene injerencia directa en cuidar estos espectáculos y sabiendo que el pie de fuerza de policía del municipio de San Antero no es muy grande. Y lo otro es debido a que esto que fomentará, o sea, es sencillamente el lucro personal de los que están organizando la fiesta. Lo cierto es que hay gran controversia en el municipio en torno a estos tres días de fiesta que habrán viernes, sábado y domingo con fiestas de picó o casetas y deja preocupante es que qué tanto le dejan como vital fiesta organizacional a los habitantes del municipio de San Antero. Entonces hay una gran controversia. Hoy está que hemos tratado de conversar con la parte gubernamental o dirigentes de este municipio. Lo cierto es que han preocupado a las personas debido a que los últimos años que ha habido fiestas de picó, han habido hechos que lamentar. La comunicación con el profesor Jorge Luis Pito, lastimosamente lo hemos perdido, pero le entendimos, hay una preocupación, dice él, en gran parte de la población por el tema de las casetas, especialmente con picó. San Antero nunca ha escapado de esa tradición. Esto no es nuevo en el municipio de San Antero. No necesitan de casetas. Por lo menos de cada diez casas, por lo menos hay un mini picó o pequeño Huatán en esa misma municipalidad. Seis de la mañana, veinte minutos. Cambiamos de frente informativo, hechos rápidos de las últimas horas. Fue adjudicado el contrato para el mantenimiento de la vía Chinú-San Andrés de Sotavento, municipio de Lorica. Así se anunció por parte de la Dirección Nacional de Invías. La idea, de acuerdo a la información entregada por el Instituto Nacional, es hacerle mantenimiento a la carretera que de Chinú conduce a San Andrés de Sotavento, Lorica, ruta 78, en el departamento de Córdoba. Va a ser realizado por el consorcio Vías de Córdoba, de acuerdo a la información entregada por Invías. El consorcio fue seleccionado en una oferta económica por tres mil millones de pesos entre noventa y dos proponentes que participaron en la licitación, licitación que está a cargo, repito, de la Dirección Nacional de Vías. Entre las principales actividades a realizar por el contratista están el parcheo y rehabilitación de algunos tramos que redundará en la mejor transitabilidad de los usuarios de la vía. Seis de la mañana, veintidós minutos, pequeña pausa comercial. Ya regreso para el remate. Caminar, compartir, jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A., empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos, 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A., ilumina tu ciudad. Una ciudad es proactiva cuando innova y aprovecha la tecnología para progresar. Cuando es consciente y lo hace todo para cuidar el planeta. Una ciudad es proactiva cuando todos viven con confianza y tranquilidad. Una ciudad es proactiva cuando avanza y sigue adelante. Montería es una ciudad proactiva. Proactiva. Montería, Peoria. GS Noticias. Actualidad informativa. Con Gustavo Santiago. 6 de la mañana, 23 minutos. En este remate del noticiero GS Noticias, hechos importantes. La policía metropolitana salió a decir que el asalto a la residencia del senador Musa Bessaila en el norte de la ciudad de Montería obedeció a una suplantación de la vigilancia privada. Los mismos delincuentes, después de haber cometido el ingreso a la residencia, suplantaron a la vigilancia privada. Y esa vigilancia suplantada fue asistida en su momento para la firma y el correspondiente registro y control por los mismos agentes de la policía. Luis Jara Gutiérrez, comandante encargado de la policía metropolitana en Montería. La vigilancia privada que tiene esta residencia, al parecer, es engañada y luego suplantada. Entonces, por eso, incluso hay reportes de esta persona indicando que no hay ninguna situación anómala allí. Pero, vuelvo y le digo, no puedo expresarles más cosas que hacen parte de la investigación. La policía metropolitana tampoco tiene mayores pistas del asesinato de dos ganaderos en zona rural del municipio de Martinica. Recordemos que fueron asesinados padre e hijo y quedaron sus cuerpos al interior de un vehículo. Según los dolientes, las víctimas nunca habían manifestado amenazas en su contra, a pesar de cerrar millonarios negocios de ganadería en la misma región. Según las autoridades, hay una serie de investigaciones e hipótesis que se están trabajando, pero no hay resultados. Seis de la mañana, veinticuatro minutos en materia deportiva. Leones ganó ayer dos por uno a Caimanes de Barranquilla y asume el liderato de forma parcial del torneo de la Liga de Béisbol Profesional Colombiana. Los juegos ya van a venir a la ciudad de Montería, donde el Coloso el 18 de junio muy seguramente estará lleno hasta las banderas. Y en el fútbol, hoy, por uno de los tres objetivos trazados por el conjunto junior de Barranquilla, sale hoy en el Metropolitano, en el partido de vuelta, que está uno por uno ante Independiente Medellín por la final de la Copa Águila. Seis veintiséis, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Feliz mañana para todos.